Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí Estoy. Bienvenidos a una serie de programas y especiales que estamos haciendo desde el maravilloso Perú. Bienvenidos al ombligo del mundo. Así el nombre, el significado de Cusco. Bienvenidos a esta maravillosa plaza que quizás sea una de las más bonitas del mundo. Cuna de las civilizaciones andinas. Y para mí es un gran orgullo y un gran honor presentarles hoy a mi invitada. Ella es una de las más destacadas escritoras y antropólogas de todo el Perú. Karina Pacheco. Con ella vamos a hablar sobre la maravillosa diversidad que ofrece toda esta región. Una diversidad con dos caras. Una diversidad con muchísima tradición, con colores, con rituales, con un amor a la madre tierra, a la Pachamama. Pero una Pachamama que está sufriendo muchísimo a causa del turismo. Y una diversidad que quizás sea una de las más pobres y desiguales del Perú. Todo esto y mucho más con Karina Pacheco. Bienvenidos amigos y gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Cusco. Cusco. Karina Pacheco, muchísimas gracias por recibirnos en tu Cusco, querido. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Muchísimas gracias por recibirnos en tu sala. Es un gran placer tenerte aquí realmente en tus cuatro paredes. Gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes que vienen de tan lejos. Así que lo mínimo es que estén acá en la sala en casa y con un café o un mate de coca. Mate de coca, rico. ¿Pan? ¿Cuál es el pan que dijiste que es tan típico? Panchuta. Panchuta, que es un típico pan de Cusco que cuando uno se va para Lima de vuelta, ves a la gente que se lo lleva para Lima porque es riquísimo. Sí, y dura bastante. Y dura bastante. Hablando de Lima, ¿sentís a Lima muy alejada de lo que ocurre, por ejemplo, en Cusco o en el resto de las provincias de Perú, Karina? Sí, o sea, lamentablemente no aprendemos de los errores. El centralismo, el tener centralizada tanto la economía, la política, como la idea de lo que es el Perú en Lima, le hace mucho daño a todo el país, incluida Lima. Entonces, eso hace que muchas veces problemas gravísimos que vienen germinando durante meses y a veces años en regiones distintas a Lima, solo cuando estallan y ya están en una situación de no vuelta atrás, recién se les presta atención, por más de que ha estado. Eso es lo que pasó en la época del surgimiento de Sendero Luminoso, que no se entendía ni siquiera qué estaba pasando ya después de dos años. Entonces, eso... Y cientos y cientos de muertos. Con miles de muertos. Y eso, de algún modo, sigue ocurriendo. Cuando hay muchos conflictos sociales, porque de pronto hay contaminación o hay conflictos sociales porque hay un desentendimiento absoluto de lo que es la agricultura, de la cantidad de gente que vive en la agricultura y de la cantidad de gente que, de algún modo, del campo nos subvenciona a quienes vivimos en la ciudad porque se les paga muy poco, no se entiende. Y si la gente protesta, dicen, pero si estamos muy bien, están bien en Lima y no en todo Lima siquiera, sino en los sectores que más aparecen en la televisión. Entonces, hay una cosa, pero de no comprender, de decir que la gente es antidesarrollo. Pensando que todo el mundo está disfrutando de la torta del crecimiento económico de la misma manera. Entonces, eso le hace mucho daño al país y hace también que sea como un pez que se muerde la cola porque al haber más atención médica en hospitales, con toda la precariedad que puede haber en universidades, escuelas en Lima, la gente va abandonando las diferentes regiones para irse a la capital y ello incide en que se den más dinero a Lima que a otras partes del Perú que lo requieren con mayor urgencia. ¿Y a vos qué te da el Cusco? A mí me da mucho. Me da un sentido de historia muy fuerte. O sea, Cusco probablemente es una de las regiones del Perú que es muy crítica. Como prácticamente es parte de nuestra tradición identitaria ser muy críticos y de estar diciendo, ojo, acá también estamos, existimos y desde hace bastantes miles de años. Entonces, siempre ha sido, me da mucha historia. A mí que me encanta en general la historia, la mitología del mundo, que me gusta ver los procesos de cambio y transformación social, vivir en una ciudad como esta, es como ver permanente el cambio y ver la historia, ¿no? Entonces, y ver también la diversidad cultural porque estás en Cusco Ciudad que tiene un lado muy urbano pero tienes el mundo andino muy vivo, muy fuerte, muy latente y también he tenido el privilegio, la suerte de niña vivir también en el lado del Cusco Amazónico. Entonces, conocerlo de cerca me da ahí nomás en la base como tres culturas distintas, ¿no? Estamos en un mundo real, que es donde estamos ahora, pero estamos en un mundo que yo no tengo acceso, no lo conozco, no lo siento, no lo veo y sé que está ahí el mundo de las creencias, el mundo de las religiones, el mundo de la Pachamama, del respeto a naturaleza, de los recursos naturales y respetarla. ¿Cómo es esta cosmovisión andina que yo no puedo ver acá en el Cusco y que esta pregunta no la puedo hacer a alguien que vive en Lima? Es una cultura muy fuerte que se ha sustentado, creo que la resistencia cultural andina tiene mucho que ver con su vinculación con la alegría, con la expresión festiva, con la comida, con la música y la danza, ¿no? Y con el hecho de que es una... cuando llegan los españoles de algún modo hay una extirpación de idolatrías bestial por todo lado, pero hay una naturaleza que era honrada que de algún modo evidente te muestra que lo que comes te lo da la tierra. Entonces, desarraigar eso por más extirpación de idolatrías que apliques es bien difícil porque si tú estás viendo que la comida te viene de la tierra, que el agua de las montañas es la que da vida, que el sol nutre, desentenderte de un tipo de religión que está muy pegada a la naturaleza, teniendo una naturaleza tan fuerte y que te muestra día a día de dónde te viene la vida, es difícil... Desarraigarse. Desarraigarse de eso. Y por otro lado, muchas veces se ha visto la cultura andina como algo triste, nostálgico, tal como lo pintan de fuera, pero quienes vivimos la cultura andina sabemos que es una cultura cargada de mucha alegría, de mucho compartir. Compartes comida, compartes fiestas. El Cusco es probablemente la... pero también Puno, también Ayacucho. Son sociedades que han podido resistir muchas cosas porque se han mantenido las fiestas, y la fiesta es lo que te saca. Te quiero interrumpir porque no sé si tengo esta perspectiva. Vos viviste 12 años, vivió 12 años en España, antropóloga, hizo su doctorado en España, por eso quizás ese amor a lo que es la memoria, la historia, las creencias, pero realmente se ve desde afuera al mundo andino como algo triste, Karina. Bueno, desde Lima se trae muchos intelectuales peruanos, han pintado al indígena andino, especialmente al andino, como alguien taciturno, callado, uno ve las descripciones que se han hecho, y muchas veces se sigue pensando eso, ¿no? Y está la fotografía que lo mostraban ahí solito, tocando su quena en un paraje solitario, lleno de melancolía. Entonces, muchas veces esa es la imagen que se pinta desde el propio Perú sobre lo que es lo andino, ¿no? Y vos con tu editorial la has cambiado porque uniste a autores iberoamericanos para reunir un nuevo imaginario inca. ¿Vos sos editora o no? Sí, soy editora. Es una editorial que se llama Seques, que precisamente los Seques son las líneas, eran 41 líneas según otros autores, 42, que salían desde el Coricancha en todas las direcciones del universo. Entonces hemos querido hacer, publicar a autores que sean de acá, pero que también sean de otras partes, ¿no? Así con un sentido muy imperial. ¿Imperial andino como la parte andino-colombiana o estamos hablando de la parte peruana? No, digamos con la tradición inca-imperiana. Como la editorial sale de Cusco, entonces las líneas van en todas las direcciones, organizando el espacio político, religioso, administrativo y también el tiempo, el calendario. Yo voy a hacer una pausa. No sé si podemos mostrar estos puntos, este cosmos, pero sí que les queremos mostrar un poco. De la terraza se puede ver una de las líneas. Una de las líneas, claro. Una de las líneas. Bueno, les vamos a mostrar un poco Cusco, hacemos una pequeña pausa y quiero hablar después un poquito sobre su nuevo libro, Lluvia, de Carino Pachico, mi invitada hoy. Estamos en Cusco para hablar un poco de lo que es esta fantasía, la realidad y la realidad peruana. Y por qué tenemos una diversidad, que ella recién habló, pero es una diversidad con dos caras. Es una diversidad con mucha discriminación y con muchísima pobreza y con muy poca educación. Al Cusco nomás. Cusco nomás. Y seguimos acá en Cusco con Carina Pachico, antropóloga, escritora, montañista. Qué mejor lugar que ser montañista en el Cusco. Sí. Lluvia, tu libro. ¿Qué realidad peruana encuentro aquí adentro? ¿Cómo puedo medir la temperatura de este país a través de tu libro Lluvia? Bueno, al ser un libro de nueve relatos, de algún modo hace que pueda haber abordado en cada uno diferentes temas personales, pero que también en algún caso se entrecruzan con realidades sociales y políticas más amplias que me interpelan o que me indignan. Entonces, a mí muchas veces... ¿Qué te indigna? Sí. ¿Qué te indigna? Por ejemplo, el tema de la naturalidad con la que se ejerce el racismo, con la que se ejerce la violencia contra la mujer, contra la naturaleza, contra los pueblos indígenas, la violencia contra los niños. Y también me gusta levantar un poco, a través de la narrativa, cómo no perdemos la capacidad de imaginar otras cosas y salir, aunque no siempre se pueda salir. Hablaste de tres cosas sumamente difíciles de entender o de medir. Hablemos del racismo. ¿Cuánto racismo hay en Cusco para alguien que no conoce esta sociedad y que sabemos que hay racismo en otras partes de Latinoamérica? Vos has escrito un libro, por ejemplo, sobre Guatemala. Este es un tema aparte. No quiero abrir esta caja de Pandora, pero sí, como antropóloga de América, ¿podés comparar los distintos procesos coloniales de conquista que hubo aquí en América Latina? Sí, mire, creo que el racismo es una herencia colonial de la cual no nos hemos independizado y es una herencia común que va de norte a sur del continente. Entonces, en algunos países, mucho más que en otros, paradójicamente, has mencionado Guatemala, sobre el cual tengo una novela, paradójicamente, en los países con mayor presencia indígena, como son Guatemala, México, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, y aunque Bolivia se han hecho muchos avances contra el racismo en la última década, es donde más racismo hay, ¿no? Es como una cosa esquizofrénica, porque ahí donde hay más poblaciones indígenas, paradójicamente, con un legado material, cultural, histórico, mucho más amplio, es donde hay más racismo. Y creo que tiene que ver con que para tú poder someter a un pueblo mayoritariamente indígena, que luego se va haciendo mayoritariamente mestizo en algunos casos, necesitas un dominio que también sea ideológico, no solo político, militar y económico. Entonces, necesitas instaurar un régimen de cosas que haga sentir a esa mayoría que vale nada, que vale poco, o que no es comparable con quién está siendo el dominador. Y si hablamos de la región de Cusco, ¿cuál es el gran problema que vos ves acá? El racismo, la discriminación, la falta de educación, que los chicos que tengan que caminar a dos o tres horas para ir a la escuela, los maestros que no estén bien preparados, bien pagos, la destrucción de la naturaleza. ¿Por dónde empezamos? Decime un tema. Ya hablamos del racismo. ¿Cuál es el gran problema de Cusco hoy? Mira, yo veo el tema de la falta de ciudadanía en general. Hace que nos ha entrado un neoliberalismo salvaje, por el cual lo único que importa es el dinero. Mientras más dinero sumes, entonces, ¿qué hace eso? Que la gente no vea por el bien común. Hay una informalidad en la cual cada cual está viendo su propio beneficio, cómo ahorra más, cómo puedes evadir impuestos, cómo puedes sacarle el partido a cualquier cosa a costa de sumar dinero y en contra de lo que es el bien común. Y eso se está dando desde arriba hasta abajo. Es un mal que nos atraviesa a todos. Creo que hay un desdén por el bien común creciente que se da en el Cusco y en todo el Perú. A mí esa es la sensación que tengo. Y eso genera una serie de cosas. Genera que estemos destruyendo el medio ambiente de una manera pavorosa porque dice, si puedo ahorrar invadiendo una zona que es parque natural, no importa, lo invado. Yo lo que veo en muchas comunidades cuando viajamos por América Latina es que vas a las provincias, vas a estas comunidades rurales y encuentras a mucha gente que está cansada, está cansada de que la situación no mejore y que cada vez quiere más mano dura. ¿Vos lo sentís así? ¿Lo ves así? Sí. O sea, Perú ha sido uno de los... En estos latinobarómetros que se han aplicado durante muchos años en toda América Latina, Perú es uno de los países que siempre ha estado a la cabeza de los que creen menos en la democracia y creen más en regímenes autoritarios a la hora de arreglar los problemas, precisamente por ese hartazgo que tú mencionas. Entonces, ese es un asunto bien grave porque muchas veces es la rabia la que nos lleva a elegir a gente que nos ofrece que lo va a arreglar todo casi de una manera mágica y luego nos estamos arrepintiendo porque... O sea... Y en Perú los errores se cometen doble porque tenés una serie de presidentes que vinieron no una vez, vinieron dos veces. Hablando de presidentes, disculpame que te interrumpa, porque no tenemos mucho tiempo, quisiera hablar mucho más con Karina Pacheco, que el próximo año aquí estoy, dure una hora y no media hora. Mira, no, pero ¿en qué momento estamos viniendo? ¿La mayoría de los últimos cinco presidentes están o imputados o están en la cárcel? ¿Cómo leís vos lo que está sucediendo en estos momentos en el Perú políticamente? Lo leo desde dos enfoques. Por uno, me parece que eso es la expresión de hasta qué punto la corrupción se ha colado como una práctica muy normalizada y muy generalizada, porque esos presidentes de algún modo dicen que son espejo de la sociedad, son gente que está ahora procesada en la cárcel, pero que también son reflejo de presidentes regionales, alcaldes, una cantidad de funcionarios públicos que no aparecen, que están también con procesos judiciales o en la cárcel, porque se ha entendido la política como una vía para el enriquecimiento lícito o ilícito. ¿Qué hacen muchos funcionarios públicos cuando llegan a una alcaldía? Lo primero que hacen es subirse un montón el sueldo. Lo han hecho los congresistas, lo han hecho los ministros. Es decir, ya que yo asumo este cargo, voy a aprovechar para que mi sueldo ya se dispare y se dispare muy por encima de lo que es un sueldo medio alto. Y desde ahí haces negocios y eso está muy generalizado. Se negocian y la gente que apoya a muchos candidatos, los apoya bajo la expectativa de que una vez que lleguen a un puesto de poder, ellos también se van a beneficiar. ¿Y el otro lado? Pero del otro lado, el hecho de que tengamos a los últimos cinco presidentes en la cárcel o con procesos muy graves nos indica que algo ha cambiado en la justicia en el Perú. Y esto viene de los últimos años. Ha entrado una generación de jueces, probos, gente que cree que desde el aparato judicial se puede hacer realmente justicia, lo que es teoría, que sea práctica. Y eso está logrando que haya una pequeña esperanza en la población de que esto puede cambiar y de que la impunidad no es barata. Te puede durar un tiempo, pero luego te puede costar muy caro. Y ahora tengo otra pregunta para entender un poco la forma política de pensar del peruano, ya que estoy acá con vos, Karina. ¿Qué dice el Perú cuando se pone, por ejemplo, al padre Fujimori como presidente, pero se quiere votar a la hija como presidente? O sea, se pone en la cárcel al padre, pero se quiere votar a la hija. ¿Qué es eso? ¿Es una especie de esquizofrenia? ¿Qué es? Mira, yo creo que obedece especialmente a dos cosas. En la época de Fujimori se vendió el Perú a precio de chatarra. Un montón de empresas fueron vendidas a precio de chatarra, caso de hoteles que eran públicos, servicios básicos. Y entonces, pero hubo mucha gente que se benefició económicamente de aquello. Entonces, es gente que ha ganado mucho en la época de Fujimori y que en todas las campañas aporta con mucho dinero para su publicidad, para los medios, para sus campañas. Una campaña política es muy... por un lado o por otro. Por otro lado, en época de Fujimori, él, digamos, de manera muy inteligente hizo algo que casi no habían hecho otros presidentes previos. Ir hasta las comunidades más lejanas del país para hacerse presente. Cosa que en un país muy desigual, muy centralista y muy racista no se veía. Y el hecho, muchas comunidades, era la primera vez que tenían un presidente que se acercaba. Entonces, hay cierto agradecimiento, reconocimiento haber tenido en él a alguien que era próximo. Y eso, de algún modo, muchos lo recuerdan hasta ahora. Y por otro lado, el tema de casi hubo una apropiación de la victoria sobre el terrorismo que tanto daño le hizo al país durante década, una década y media. Entonces, ya Sendero Luminoso estaba muy debilitado. En las muchas comunidades campesinas habían creado rondas campesinas para combatirlo. Dentro del propio Sendero ya había una serie de debilitamiento interno por el horror que estaban causando en el Perú. Había gente que se estaba saliendo. Pero llegaba Fujimori y es durante su gobierno que se captura a la cúpula. Entonces, muy astutamente, se convierte en alguien que va a decir, yo soy el que ha sacado al Perú del terrorismo. Y eso ha calado en mucha gente, ¿no? El que ha creado también las esterilizaciones forzadas para las mujeres también. Pero se olvida eso. Se olvida que robó, que le debe al Perú como 250 millones de dólares. Que, perdón, 6 mil millones de dólares de hace 20 años. Y se olvida que muchos de los problemas que tenemos hoy vienen de aquella época. Quiero hablar de la situación de la mujer, de las esterilizaciones forzadas. No tenemos nada de tiempo. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Porque esto no ha terminado de ser investigado y hay un registro total que continúa. Y hay un pedido de reparación. ¿Cómo ves la situación esta y la situación de la mujer hoy en día? Mira, ese es un caso claro de racismo y violencia contra la mujer masivo, ¿no? Es decir, por una decisión de una cúpula que dice, vamos a reducir la población en las zonas pobres, vamos a esterilizar a las mujeres como si fueran conejos, ¿no? ¿Y por qué las miran como conejos? Porque eran mujeres indígenas. Y además no solo es criminal desde ese punto de vista, sino que además se aplica en unas condiciones infrahumanas por las cuales hubo muchas mujeres, incluso estaban embarazadas. Hay el caso terrible de una mujer de 8 meses, que con 8 meses de embarazo se le aplica una esterilización forzada. Entonces, y muchas otras que murieron por las condiciones insalubres, porque lo que hacían era pagarle a los médicos para cumplir con cuotas, porque mientras más cumplieran con las cuotas, podían sacar más dinero, ¿no? Encima hay corrupción alrededor de todo eso. Entonces tú dices, o sea, qué violencia más brutal contra la mujer indígena es ser tratada como un animal cuya vida no vale nada y esterilizarlas a muchas de ellas sin informarlas, en otros casos, contra su voluntad y para cumplir con cuotas establecidas por... ¿Para haber reparación? ¿Vos crees que va a haber? Mira, yo creo que es bien difícil que haya una reparación real. Puede haber una reparación que va a ser muy simbólica en términos económicos, pero hay muchas que ya han muerto, hay muchas cuyas vidas han quedado destrozadas por eso, muchas han dejado de poder trabajar porque se han quedado con las secuelas de unas operaciones que se hicieron en circunstancias terribles y que han perdido, no han podido trabajar y han quedado en la pobreza o han sido abandonadas a veces por los maridos porque las han considerado menos por ya no poder tener hijos, ¿no? Entonces es una situación terrible y pavorosa y sin embargo todavía tengo otras personas que dicen que eso era un mal necesario. Dios mío, podría estar horas hablando con vos. Termina el programa, Karina. Karina Pachico, yo te quiero agradecer muchísimo, el libro lo vamos a sortear, Zubia, realmente vale la pena leer a esta antropóloga, a esta escritora cusqueña, si nos escriben a esta dirección. ¿Me lo firmás? Por supuesto. Claro que sí, muchísimas gracias, hasta la semana que viene y acuérdense que son especiales desde Perú que estamos, vamos a transmitir durante todo el 2019. Gracias. Gracias. Añay. 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 O también se puede decir Urpillay.